Bien, esta es la tierra con la que trabajo yo, ya, es tierra que yo arreglo de los maceteros que voy renovando y a esa tierra yo le voy agregando materia orgánica, desecho de la cocina y lo dejo ahí, ya, como está en el jardín, también aprovechan de llegar al lombrizio, dejan su humo y bueno, en esta oportunidad también pude comprar un poco más de humo, ya, porque no tengo suficiente en el cajón, recuerden que yo tengo poquitas lombrices, entonces, miren, ahí hay una, ahí te viene una lombriz, la vamos a dejar en el jardín, bueno, como les contaba, esta tierra también tiene arena, ya, a mí me gusta trabajar con arena, ya, tierra de maceteros o tierra de acá del jardín, la arreglo con un poco de compost, entonces, fui a darme una vuelta y la primera vez que compré esta marca, que ya fue hace rato, recuerdo que venía con cocones, un huevito de lombrizio, la volví a comprar ahora cuando la vi, no viene con huevito, esto lo revisamos, ya, de lombriz, arena, tierra, un poco de compost, ya, y bueno, eso vamos para los semilleros de agua. Están todos llenos, también tengo un masking a mano, ya, con un lapicero, para ir poniendo los nombres, y bueno, acá también fabricamos algunos en tubos de confort, los tubos de confort, cuando no tenemos maceteros pequeños, los tubos de confort nos sirven bastante, ya, sacan de apuro. Ahora lo que tenemos que hacer es mojar la tierra, antes de poner la semilla. Bueno, hoy es día domingo, le dimos un día más a la semilla, y miren lo grande que está su raíz, la calabaza mate está sacando ya su raíz, ¿bien? Esto lo vamos a llevar aquí, al semillero, acá. ¡Suscríbete al canal! Aquí están las que no han germinado Son tres calabazas mate y una alcayuta Y las vamos a dejar unos días más Yo creo que ellas van a germinar Hay que darle un poco más de tiempo Bien, aquí quedaron listas todas las semillas Ya trasplantadas Salieron hartas Aquí tenemos varios chiquititos Ya, porque me faltaron pocillos Y apenas crezcan ellos Ya, crezca mala raíz Lo vamos a estar trasplantando Así nos da tiempo para tener más compost Y para tener más tierra preparada Ya Bueno Ahora lo que vamos a hacer Tengo una bolsita con canela molida Ya, esta canela molida la consigo en la feria Muy económico Y vamos a espolvorear Todos los semilleros Ya, lo vamos a espolvorear Para que no vaya a ponerse Esta mancha verde O blanca Que es de hongo Para que no dañe Nuestra semilla Y la raíz de la semilla ¡Gracias! Todas las semillas Ya, vamos a espolvorear Gracias por ver el video.